inteligencia artificial nada son dos slides porque no quiero lo que hice fue agarrar la especificación de wikipedia que ahora la vamos a ver y vamos a ver un poco que es algunos ejemplos y algunos links porque inteligencia artificial no es sólo chat gpt hay un montón no ahí ya están los paranoicos en el chat se viene skynet el día que salió lo estuve usando para el laburo después hasta las 3 am pidiéndole que arme historias te arma un libro si te arma cualquier cosa ahora lo vamos a ver así que nada miren quedó mal igual porque queda mal esto que no me gusta que quede tan mal capaz que es demasiado perfeccionista disculpen y me gusta que se vea bien la presentación porque ya que me tomé 20 minutos para hacer la presentación por lo menos que que se vea decentemente no no digo que se vea perfecto pero bueno entonces que es inteligencia artificial está a ver la descripción que da wikipedia es bastante limitada sin cenar pero es la disciplina que intenta replicar y desarrollar la inteligencia y sus procesos implícitos a través de las computadoras no existe un acuerdo este es uno de los grandes problemas como que no hay una definición que todos se hayan puesto de acuerdo no sobre la definición completa de inteligencia artificial pero se han sugerido cuatro enfoques no dos centrados en los humanos sistemas que piensan como humanos y sistemas que actúan como humanos y dos centrados al torno a la racionalidad sistemas que piensan racionalmente y sistemas que actúan racionalmente como eso como poco después de la segunda guerra mundial y el nombre acuña lo acuña en 1956 hace un par de años no creo que ninguno de nosotros vivíamos o alguno agua en alguno puede ser el informático john mccarty ahí hablando de sonada y ahí lo que dice puede diferenciar no la inteligencia basada en humanos que puede ser pensar como humanos o actuar como humanos a que se refiere pensar como hermanos que la computadora pueda tener un proceso que se asimile al pensamiento humano y después actuar como humano por ejemplo a que los robots tengan inteligencia artificial y puedan actuar como humano porque que están haciendo para que los robots sean aceptados por los humanos lo que están haciendo ahora es mucha investigación de ciertas cosas que hacen los humanos que los robots no necesitarían hacer pero lo están poniendo para que para que el humano se pueda ver reflejado en eso porque algo que tenemos en humanos que es importante también comentarlo que en la comunicación la mejor forma de empatizar con el otro y que la información que le estés dando le llegue es ponerte a igual del otro entonces que están haciendo con los robots que tienen inteligencia artificial eso no sé los están haciendo es una boludez de lo que les voy a decir pero en los robots les están haciendo que abran y cierran los ojos como nosotros pestañeamos es al pedo claramente que un robot pestañe pero que están haciendo lo están haciendo para que empaticen con los seres humanos o por ejemplo que tengan ciertas acciones con otros seres humanos o con otros robots que el robot no necesitaría tenerlo por ejemplo que un robot se siente es al pedo porque el robot no se va a cansar se entiende pero bueno hacen que el robot se siente esas cosas es lo que se llama ahí que están que es una de las de estas segmentaciones que hicieron que es actuar en base a humanos en la inteligencia artificial y después está en base a la racionalidad yo lo que entendí leyendo un poco de esto es que pensar racionalmente actuar racionalmente como lo podemos ver con los autos tesla no los autos tesla obviamente no van a tratar de imitar al ser humano porque si no estarían chocando todo el tiempo porque todos sabemos que la mayoría de las muertes en el mundo se dan por accidentes cardiovasculares y después creo que de automóviles entonces si los autos tratarían de imitar el actual y el pensar en el del sumo no estarían poniéndose de todo el tiempo entonces y si que hacen es inteligencia artificial basada en la racionalidad que tratan de hacer que el auto no choque porque eso sí es racional entonces tesla dice yo baso mi inteligencia artificial no en humanos sino en racionabilidad no sé si está bien dicho eso disculpen sino en mi vocabulario no es tan amplio ni en inglés ni en español clame así que nada ahí está el pensar racionalmente y el actuar racionalmente nada yo lo que quería era como poner ejemplos para que el público en general si hay alguien que nos ve que no esté hecho como nosotros tener como nosotros pueda entender más o menos que se entendió quedó más o menos lo dije bien porque también pueden corregir si hay algo que me estoy equivocando por favor corríjame que puede estar tirando fruta pero bueno nada estuve leyendo estuve hice mi trabajito no es que me la pasé volviendo y a ver me la pasé volviendo sí pero aparte me puso a hacer la presentación esta y para hacer esta presentación que ustedes ven acá dice nada este boludo se tomó 10 minutos no estuve como cuatro horas viendo vídeos de youtube leyendo y practicando con las inteligencias artificiales y eso así que bueno a ver qué me dice el chat por favor no nos mientas esa ppt el armó chat gpt descubrieron es buena le podría haber pedido a chat gpt armame una presentación de inteligencia artificial y pasame el punto ppt no se me ocurre rompéis muy bien pero bueno nada en sí se entendió está bien los conceptos que les dije comparado lo que ustedes ya sabían y este tengan en cuenta que esto es la idea es que llegue al común denominador de la gente no nada más a nosotros que nosotros seguramente por otras cosas ya estemos con estos conocimientos incluidos no a ver ahí el chat clarito bien bueno bien bien rompéis todos los demás hacen salte lo peor hay 15 personas y yo sé que se van a hacer cosas pero bueno los bancos los bancos por estar viendo igual así que bueno nada vamos a seguir igual cualquier cosa como siempre les digo hay un por el chat me dice que no digas esta boluda que está mal porque puede ser que me equivoque no investigo hago mi tareita pero nada el error siempre está porque porque somos humanos entonces algunos ejemplos que encontré que ahora vamos a ver también no opinión es acá estoy claro el concepto bien lo parió tuve que prender la compu porque en el suelo se me colgaba una y cagada bueno así que nada yo acá hay múltiples inteligencias artificiales sinceramente hoy hay un montón de soluciones de inteligencia artificial algunas utilizan el nombre inteligencia artificial y no lo son pero bueno porque la diferencia vamos a volver a la diferencia entre una inteligencia artificial y un robot es que la inteligencia artificial que eso no lo dije para no profundizar mucho pero la inteligencia artificial lo que hace es poder desarrollar lo que nosotros quiero que nosotros en el cerebro tenemos la neuronita no y vamos desarrollando esas conexiones neuronales no en lo que se llama inteligencia artificial se llama red neuronal bueno nosotros los humanos que hacemos cuando aprendemos un concepto empezamos a unir neuronas y esa memoria que se guarda en una memoria se une con otra neurona y hacen las lo que creo que se llama sinapsis perdón si no estoy usando los conceptos técnicos adecuados pero no 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 soy experimentado ese dedo que encima es uno de los órganos que sabemos menos bueno entonces que hicieron los primeros que empezaron a hablar de inteligencia artificial dijeron bueno tenemos que hacer lo mismo hicieron eso que les comentaba que se llama la red neuronal entonces existen hoy en día un por ejemplo un bot que hace una tarea o una automatización no es inteligencia artificial porque lo que está haciendo es agarrando otra cosa y haciendo exactamente lo mismo la inteligencia artificial a diferencia de un programa que automatiza cosas es que aprende que aprende que aprende que aprende bueno pues le puedes dar material de ingreso no es un input a esa inteligencia artificial y desarrollar nuevos conceptos que hace desarrollas esas conexiones neuronales en realidad adentro de la compu no son neuronales no la cabe aclarar entonces desarrolla esas nuevas conexiones y genera nuevas cosas entonces lo que se pretende con una inteligencia artificial a diferencia de una automatización que puede ser un robot o un bot es que la inteligencia artificial de respuestas ingeniosas o que pueda aprender de algo por ejemplo si vos tenés un bot que hace de antispam no puede aprender a hacer una receta de cocina porque el bot no aprende sobre otra cosa que no tiene conocimiento la inteligencia artificial podría llegar a aprender otras cosas que excedan para lo que está hecho porque justamente va aprendiendo por ejemplo hace un tiempo se había comentado que se habían puesto dos inteligencias artificiales a hablar entre sí y habían desarrollado un lenguaje entre ellas que era mucho más óptimo que el lenguaje que le habían dicho que era el inglés entonces desarrollaron algo esa es la diferencia entre la inteligencia y la automatización no por eso lo que decía es que hay que entender la diferencia es que hay que entender la diferencia es que hay que entender la diferencia entre inteligencia artificial y automatización por eso no esa materia era electiva así que no le di pelota el faco bueno yo ni fui la faco así que bueno en realidad si fui pero siempre me escapé le faltó estar está el diffusion que es una de las que lleva la tendencia últimamente también vi que están a full con la creación de modificaciones de vídeos con ida claro bueno el tema de cuando uno modificó hace una foto un vídeo a veces es más y learning o deep learning no es necesario que sea inteligencia artificial ojo con esto en muchos casos cuando se modifican vídeos o fotos es el deep learning y no necesariamente es inteligencia artificial es una locura también porque vídeos que antes tardaba en crearse horas con a e con y a ahora a e ahora con y a sale vídeos artísticos o creativos en minutos y totalmente eso pero bueno la diferencia es que vos podés escribir un texto con una inteligencia artificial y te puede hacer un vídeo eso sí es inteligencia artificial pero cuando hay una modificación de un vídeo a un vídeo digamos cuando vos modificas un vídeo eso es deep learning no es inteligencia artificial necesariamente obviamente así que bueno volvemos a la presentación acá yo puse las que más están hablando no opinía que ahí va vamos a ver un poquito de chat gpt porque es impresionante de que presentaron que está basado en gpt versión 3 y ya están por publicar la versión 4 que no sé qué va a pasar cuando saquen la versión 4 porque si ya hace lo que hace con la versión 3 la 4 bueno es una locura que ahora lo vamos a ver un poquito de dali que hace de textos imágenes o le decís quiero una imagen de un payaso flotando en el agua y te tira la imagen una locura no y whisper que lo que hace es vos le mandas un audio y te pasa todo el texto no porque ahí van a decir porque eso es inteligencia artificial y no un bot bueno porque porque es complejo poder que una computadora entienda un audio entonces necesita inteligencia artificial para ir aprendiendo los diferentes dialectos los diferentes lenguajes e ir los traduciendo a texto por eso en esos casos se usa inteligencia artificial buena aclaración sale 4 y explota todo se viene sky net olvídate bueno así bueno ahora les voy a dejar un vídeo que es una de las recomendaciones para que lo vean que justamente habla de eso tiene tres años yo también lo que quería dejar acá un poco es que esto de inteligencia artificial no es un concepto nuevo tengamos en cuenta que se está trabajando hace años solamente que ahora están empezando a salir cosas más tangibles para el ser humano pero el concepto de inteligencia artificial viene hace años y se viene trabajando hace bastante no el problema bueno es que antes no había no había tangibilidad eran cosas teóricas ahora se están pudiendo hacer porque los procesadores de las máquinas son mucho más rápida la parte se avanzó mucho en la la teoría entonces se está pudiendo llevar más a las compu y todo eso cuando lo conecten al proyecto de neural link de él ahí se pudre bueno si ni hablar neural link justamente extra esos proyectos de eloma sobre inteligencia artificial no un concepto muy marketinero también claro bueno ahora ahora van a ver ya hace por lo menos tres años ahora todo lo que diga inteligencia artificial viene bueno nosotros que hablamos bastante de ciberseguridad los que trabajan en ciberseguridad no les pasa que hace un año les están ofreciendo todos todos los productos con inteligencia artificial no les pasa y la realidad es que si ustedes se ponen a ver realmente no tienen inteligencia artificial lo que usan es en muchos casos es machine learning o deep learning pero no es inteligencia artificial ahí pero bueno qué pasa es mucho más mercantinero decirte te vendo produce no sé con inteligencia artificial o un escudo anti dbs con inteligencia artificial que decirte te vendo un con machine learning porque porque la palabra de inteligencia artificial hoy está en la boca de casi todas las personas que tienen acceso en información pero si vos hablas de deep learning y machine learning solamente las personas que entiendan técnicamente o estén en ese tema lo van a entender entonces para vender un producto es mejor decir la inteligencia artificial obviamente es marketing también no necesito ya una serie sobre el futuro distópico de kaker versus ya todo estilo cyberpunk bueno ya es mucho si por eso decía me canso de ver productos y todas las ya pero después no lo ves claro en realidad es que lo que hacen es tener procesos automatizados pero no es que son inteligentes por lo menos en los casos que a mí me tocó ver ninguno hoy en día diría que tiene inteligencia artificial y la única idea real ahí es la que te caga te caga a falsos positivos es verdad así que bueno después tenemos estallon que también es una página que tiene varias una inteligencia artificial que la usan para varias cosas que lo vamos a ver existirán conocidas las páginas estas 10 personas no te exigís y discadas no te exigís que ahora se lo voy a mostrar está bastante bien después otro caso que yo voy a poner acá que este es como medio ahí está difícil se llama el graf no que de washington post lo usa que hace que arma el artículo entonces vos le decís a esta inteligencia artificial quiero que me armes un artículo de esto le pasas un par de fotos le pasas una oración y el chabón te hace el artículo en estos casos hoy por hoy los llaman robot o por lo menos hace un par de años ahora teóricamente estos ya tienen capacidad de inteligencia artificial donde pueden ir aprendiendo de las notas que escriben y van mejorando a medida que pasa cada una de las notas porque porque vos lees el texto y te das cuenta cuando estaba hecho por robot te das cuenta que era un robot pero con implementando inteligencia artificial mal como pueden absorber un montón de conocimiento de lo que van haciendo y de lo que le vas dando de material para que vayan aprendiendo pueden desarrollar mejores notas pero bueno nada ya vamos a ver un caso también y después otra que fue una de las primeras que a mí me llevo sinceramente y ahí pola que el amigo pola que me lo compartió hoy o ayer por por discord copilot no copilot fue una que fue una de las primeras siete o qué pasó un rompe y se hizo algo y le acaba de mandar un time out de 30 segundos bueno rompe y vuelve vuelve y no mande su rl si mandaste su rl el bot se le pone de la nunca te aviso por la duda o quien manda mensajes muy largos bueno o para que tengo que ver el bote se están dando medio bueno copilot que hacía es una inteligencia artificial que vale decir quiero un programa que haga esto que mucha gente se sorprendió con chat gpt que podía hacer eso pero la realidad es que copilot ya lo hacía y lo hace hace un par de años que voy a decir quiero un script que no se me filtre variables entonces te da el código directamente te da el código de que de revisión de variables y nada y con eso los desarrolladores benditos que no te entienden cuando vuelve a decir sanitizame una variable eso van a copilot y le dicen dan un código para sanitizar variables porque el boludo de ciberseguridad me dijo que tengo que sanitizar la variable porque si no me vea me meten cross-site script en sqlnc bueno le pones eso mucho más resumido y y te da el código entonces vos copias pegas lo implementas en tu código y podés hacer que no te exploten el código por esta parte no está sensible streamlab si se ve que sí era un mensaje medio conspiranoico igual igual no creo que haya sido por eso rompeis porque no no le detectó el bot que estoy usando un bot gratuito claramente así que nada lo que les recomiendo es que si les interesa el tema de inteligencia artificial empiecen a leer el tema de redes neuronales que es una de las bases de la inteligencia artificial que se está usando hoy no me vuela el bocho más mirando hacia el futuro si totalmente todo lo que puede venir a futuro es buenísimo porque hoy en día lo que pasa bueno una de las cosas que les quería comentar que tiene que ver con se está hablando hace un montón ahí me trajo el libro del tema de no hay ala no se los mostré en la presentación pero después se las dejo en algún lugar seguramente la presentación pero amé hoy quedó grande la pantalla en lo que les digo que queda enorme y después cuando pongo la pantalla bueno armé esto que es una serie de links no y que fui encontrando no después se los paso voy a ver cómo se los paso pero bueno me pareció interesante está todo lo que estuvimos viendo y a ver lo que les recomiendo si conocen vayan a leer ya redes neuronales hay un buen artículo de aws pone dado de ls redes neuronales y creo que dejé el link por acá o no 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 lo dejé acá pero bueno pongan aws redes neuronales en inglés y van a tener un montón y van a estar muy bien explicado después si no está muy en tema lo que les recomiendo que empiecen con el bus que a dame al cook vídeo de inteligencia artificial lo que hace dame al cook es explicar explicar más deep learning donde en un vídeo pone la imagen de él o crea un vídeo con una imagen de eso es deep learning no es sí o sí inteligencia artificial pero bueno nada es un vídeo bastante bien explicativo y el otro es el de dot csv que buscan dot csv directamente todo el canal de dot csv habla de inteligencia artificial así que nada se los recomiendo bastante después tienen una charla de ted río de la plata que también está muy buena que es sobre si son buenas o malas las inteligencias artificiales para el futuro nuestro aunque es lo que se preocupa todo el mundo y acá perdón ahí está el de redes neuronales el último no lo había visto voy a activar las noticias de discos para por las dudas estuve viendo las cagadas que se filtró deporte a bueno entretenido ahí está lo hay paso los link por por discos los copios los pego ahí porque acá si me los pego me van a hinchar así que en el canal de disco les dejo el link del disco link 3 barra y sepa si no están se suman solo después los verificó había puesto un un bot de verificación y mandó muy bien así que entra ahí al link 3 para el disco se suman al servidor y yo ahora termina de stream y se los paso nada me parece que hay un buen material acá si quieren empezar así que nada que hace santi todo bien llegaste tarde santi ya hice la publicidad del vídeo tuyo así que para los que no estuvieron al principio les vuelvo a repetir en el canal de youtube de baisepa ya está el vídeo con santi cerrado que hablamos de incident response no así que nada y para cerrar lo que les quiero recomendar y hablar un poquito dos tres minutos es el siguiente no hay mucha gente paranoiqueando con el tema de la inteligencia artificial no de cómo nos va a sacar el laburo cómo nos va a dejar a toda la calle cómo nos va a matar porque quiero hablar de esto porque cada vez que hubo momentos disruptivos en la humanidad pasaron estas cosas de que hay gente catastrófica esperando el fin de la humanidad la realidad es que cuando ford hizo la línea de producción todo el mundo dijo a la gente se va a quedar sin trabajo porque va a estar mucho más ordenado mucho más optimizado y la gente se va a quedar en la calle porque para construir un auto vas a necesitar menos gente que pasó se empezaron a fabricar mucho más autos se empezaron a vender mucho más autos y la industria necesitó mucho más personas no muchas menos personas entonces yo creo que con esto de la inteligencia artificial y la automatización va a pasar lo mismo por eso paso a recomendarles este libro de andrés oppenheimer que a mí andrés oppenheimer no me cae de todo bien para una cosa pero la realidad es que este libro es muy bueno y no iba a dejar de recomendarse lo que dice salve de ser quien pueda no que justamente acaban a ver que habla de la automatización no el futuro es la automatización obviamente el futuro es la automatización porque porque no estamos hablando en descartar puestos trabajo lo que estamos diciendo es que hay algunos puestos de trabajo que se van a mover que van a tener que aprender otra cosa y es importante esa flexibilidad poder aprender otras cosas y aparte es necesaria la automatización para que el mundo pueda seguir avanzando porque porque si vos no puedes crear más no puedes completar o dar respuesta a la necesidad que tiene el mundo el mundo está creciendo la cantidad de seres humanos cada vez somos más entonces necesitas mejorar los procesos no es que con todo esto la automatización con esto de la inteligencia artificial va a desaparecer puesto trabajo sino que se van a transformar porque la realidad es que vas a necesitar gente en todos estos procesos porque porque la idea es buenísima va a poder aprender un montón de cosas pero ahí la va a tener que alimentar alguien la va a tener que programar alguien la va a tener que mantener ahí va a tener que mantener todos los servidores donde ande esto entonces capaz que vos viene de tu trabajo y hay una automatización hay una ya hay alguien que te reemplace pero eso no significa que vos te vayas a quedar a quedar sin puestos de trabajo porque se van a quedar otros puestos de trabajo que vas a poder ocupar lo que sí hay que tener un poco la mente abierta y esto lo digo con respecto también a la ciberseguridad digamos si vos hoy por hoy creo que la a las primeras tareas que se van a dejar de hacer a lo largo del tiempo con esto de la automatización y la inteligencia artificial son las tareas operativas si hoy vos operas un firework un ips o haces tareas de operaciones de seguridad básica no estoy hablando de cuando ya tiene un análisis profundo las cosas las tareas operativas se van a reemplazar por software no todas las industrias las van a reemplazar por software porque no van a tener la plata pero en algunas si eso no quiere decir que vos que trabajas en eso te vas a quedar sin trabajo sino que en algún momento vas a tener que buscar otra cosa que esté relacionado con eso y moverte a ese a mí me ha pasado en mi trabajo me ha pasado de estar en tareas operativas que me pusieron un triple a y me solucionaron un montón de cosas y empecé pues empecé a tomar otras tareas pero qué pasa ahí tienes que estar abierto vos y adaptarte a decir ok listo me baja mi carga de laburo por no sé alta baja modificación de usuario te estoy tirando así al azar me pongo a hacer otra cosa y a mejorar otros procesos el problema es si vos te quedas ahí la realidad es que laburo siempre va a haber y mientras que seamos más en el mundo vamos vamos a necesitar más gente soportando los procesos así que no se preocupen tanto por eso preocúpense por seguir aprendiendo y tener la mente abierta a los cambios no porque eso es muy importante la rapidez con que cambian las cosas cada vez es más rápido si ustedes no cambian antes capaz que podías tener un trabajo toda tu vida hoy capaz que puedes obtener un trabajo toda tu vida estar en una empresa toda tu vida así pero lo que no puede seguramente no vaya a pasar es que toda tu vida estés haciendo la misma tarea eso sí cambio así que nada esa es una recomendación de mi parte tómenla déjenla les recomiendo que lean este libro y nada espero que les guste y no ofender a nadie pero nada con esto de la idea creo que no hay que tener miedo al contrario estaría bueno que por ejemplo si vos sabes que la idea te va a dar reemplazar porque tenés un puesto que o una automatización te va a reemplazar bueno agarrar y aprende cómo administrar la idea y después vos vas a hacer que administre la idea y va a ser la idea la que haga tu trabajo que capaz es un poco aburrido entonces vos vas a estar mucho más divertido entrenando una idea configurando una idea armando toda la solución de inteligencia artificial y no tanto en lo que estabas pero bueno no nada no hay que quedarse ese es el consejo que quería dar mañana veo el stream sin falta bueno buenísimo rompe la gente le tiene miedo a lo que no entiende es entendible si obvio yo también draken obviamente le tengo miedo pero las cosas para que cambien hay que hacerlas con miedo eso la otra vez lo veía lo veía lo leía lo leía lo no me acuerdo si lo veía lo leía porque a mí me gusta hacer las dos cosas ver vídeos de youtube y leer libros y justamente lo que comentaba es que todo el mundo tiene miedo cuando hay cosas nuevas lo que diferencia a las personas es la persona que lo hace igual cuando tiene miedo y a la que se esperan cuando tiene miedo buen punto cómo se van a volver amarillistas los medios con esta semana con eso sí olvida tenía ola claro y aparte de nuevos puestos de trabajo como la mecánicos la gomeri y la y la gobería etc no puestos de trabajo va a haber nuevos puestos de trabajo se van a abrir un montón hasta hace 10 años nadie se lo corría a un arquitecto de soluciones de inteligencia artificial hoy se empieza a hablar de eso entonces nada no hay que preocuparse aparte no hay que preocuparse hay que ocuparse que es diferente si tiene el apellido de Oppenheimer tiene que ser bueno cuánto sale ese libro no sé draken lo compré hace un montón tiene un par de años este libro me parece no me acuerdo de qué año es 2018 es este y lo compré hace un par de años pero hoy los libros están caros y no busquen otra manera de 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 obtener la información pero nada yo a mí me encanta tengo ahí en mi biblioteca que no solamente tiene los libros así sino que ya tiene segunda cosa eh segunda línea de libros por cada uno de esos estantes porque ya no me entran más los libros y no voy a comprar otra biblioteca cuando el soar de open ahí nos va a dejar el laburo claro bueno es bueno pero ahí está si vas a implementar un soar acepte aprende a implementar soar y listo aprende a hacer template en soar no no vas a mandar más alertas no vas a tener que analizar más las cosas no vas a tener que analizar mensajitos de un syslog nada está bueno también creo que también puede hay que pensarlo de que nos puede ayudar a evolucionar ¿por qué? porque como vos no vas a estar leyendo más mensajitos de un syslog que antes lo hacía vas a tener un soar que ahora va a estar haciendo y te va a estar mandando una alerta y que hasta capaz te soluciona el tema que después lo vas a estar haciendo es un trabajo mucho más inteligente mucho más elevado intelectualmente de configurar y darle tu enseñanza a un sistema para que haga tu tarea por lo menos a mí me gusta verlo así ¿no? la seguridad que teme ¿qué tema para hablar del futuro? sí sí obvio la ciberseguridad tiene un tranco largo igual no se estanquen muchachos totalmente excelente consejo bueno gracias gracias 5 lucas sale el libro ¿dónde consigo el pdf? igual si hoy todos los precios es una locura ahí podemos hacer otro stream yo hago ABM hace 12 años una tristeza en mi casa el pensamiento es empezar y morir en el mismo laburo bueno slow nada hay gente que se lo puede bancar yo no soy de esas personas que se lo puede bancar a mí si todos los días cambia el laburo hasta me divierte por eso me dedica a ciberseguridad pero bueno a ver si vos estás cómodo o cómoda en eso está todo bien no todo el mundo tiene que ser igual claramente pero si es importante que te adaptes porque si algún día en tu laburo cae una solución de identity manager y capaz que tu laburo no va a ser tan necesario entonces lo que lo que estaría bueno es que si cae una solución de identity manager te metas en el proyecto de implementación y aprendas como meterte a configurar el identity manager como hacer implementaciones porque después encima si es un tema que está en auge vos vas a poder vender tu servicio no solamente a la empresa donde estás sino que la vas a poder vender a otras empresas podés crecer para todas partes así que ojo y también podés nacer y morir en el mismo laburo si podés hoy creo que es mucho más difícil eso si tuviera estudios lo haría soy solo un secundario yo también soy solo un secundario no te preocupes me postulo de técnico no no pero no te limites el no te limites a vos misma los papeles son importantes no vamos a descartar eso todos los papeles son importantes todos sirven pero las personas no son un papel eso es muy importante así que no te limites no pienses que solo sos un secundario no sos una persona que tiene capacidad de aprender y las tenés que aprovechar así que si querés otra cosa diferente metele que lo vas a conseguir no es así mucho yo mucho lo que conozco y son referentes de ciberseguridad son solo secundario o capaz que algunos no los haya terminado hasta les digo no no importa eso importa uno lo que le pongan a impresionante el stream ya me voy a acostar que que se arranca temprano nos vemos el jueves abrazo grande a todos dale rompéis nada muchas gracias por todos los aportes descansa y te veo el jueves el jueves primero acá bancando el stream vamos drake vamos todavía no sé que voy a hablar el jueves pero estoy quiero sacarla del movimiento lateral por su pollo acá aprendiendo de a poco bueno eso es lo importante hay que aprender excelente recomendación sepa gracias por compartir todo no por favor gracias a ustedes por pasarse aunque hayan llegado tarde no importa bienvenido a meterle pilas nada más eso acá lo de que hoy hablamos día y todo esto no es para tenerle miedo sino primero para agarrar los papeles y aprender y segundo para también disfrutarlo no a utilizarlo son herramientas que creo que nos pueden ayudar mucho como hay mucha gente que hoy en día el chiste en twitter es decir lo que me está ayudando al chat gpt para mi trabajo no tiene nombre o hoy utilicé hoy vi un chat que decía hoy utilicé más google que perdón hoy utilicé más chat gpt que google bueno si funciona y te es más eficiente hay que usarlo nada más bueno gente ya retarde nada voy a cortar nos vemos el jueves los espero a todos como siempre martes y jueves 22 30 hora argentina todos muy bienvenido todos y todas obviamente acá no discriminamos ni por sexo ni por religión ni por nada así que nada los espero muchísimas gracias por participar gracias por venir y bueno lo nos vemos el jueves con algún temita de ciberseguridad ahí es ese error nos dice compilo de gitlab es muy bueno si ya lo lo estuvimos hablando que es la inteligencia artificial para crear código no es excelente excelente y arregle abrazos nos dice alex alex gracias por todo por el aguante por mandar ahí gracias por estar mandando ahí links y cosas por el disco también alex yo valoro mucho el tema de compartir porque creo que es lo único que nos va a hacer crecer a todos como humanidad así que nada excel cerrado abrazo grande abrazo alex abrazo a todos y a todas descansen bonito y nos estamos viendo el jueves 22 30 por este mismo pati y twitch nos vemos que descansen chau 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 chau